Si vine hasta acá es porque quiero una explicación. Quiero que me digas qué piensas hacer con el dinero que me hiciste robarle a mi papá. Contéstame que yo no estoy jugando. ¿Qué piensas hacer? Lo menos que me merezco es que me digas. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? No, claro que no. No, 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 dime, dime. ¿Te arrepentiste de estar ayudándome? No, no me arrepentí. No me cambies el tema. Tengo algunos planes ya funcionando. ¿Y el tipo ese que estuvo ayer acá? ¿Quién es? ¿Es tu cómplice? ¿Qué pasa? Me apareció ver a alguien en la ventana. ¡Ey! ¿Qué vas a hacer con esa pistola? Esto no es un juego, Carola. Esto es en serio. Es mi vida contra la de todos los demás. Esto es Ismael versus resto del mundo. ¿Qué pasa? ¿Te sigue a alguien? Claro que no. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Nadie me siguió. ¿Gonzalo? Es que no sé dónde está. Estoy tratando de ubicarlo desde ayer para que me ayude con un problema con Carola. ¿Carola? ¿Le pasó algo a Carola? ¿No puedo ayudar en él? No, no, no. Debe ser Gonzalo. Pero no puede haberse lo tragado a la tierra. Anoche me quedé hasta tarde esperándolo en la casa, pero no apareció. No, es que durmió aquí en la oficina. Yo me encontré con él esta mañana. ¿Pero y qué le está pasando a Gonzalo? Es desconcertante. Pregúntale a Mabel. Ayer cuando vine aquí a buscar a Gonzalo, ella estaba saliendo. Era obvio que habían estado juntos. A ver, me atrevería a apostar que la persona que te tiene así es una mujer. ¿Cómo se llama? Carola Conde. Así se llama. Y es la mujer más hermosa de este mundo. ¿Dónde la conociste, Omar? ¿En Alcohólicos Anónimos? No, no, la conocí en un bar. Sebastián, ha sido lo más fuerte que me ha pasado. Tan solo la miré a los ojos y entendí, entendí todo lo que estaba pasando por su mente. Carola es una persona que no sabe pedir ayuda y la necesita. Es una adicta, Sebastián. Tiene problemas con alcohol, con drogas, y yo tan solo quiero... Omar, tú no puedes involucrarte de esa manera. No puedes. Aunque esa tal Carola necesite ayuda, Maribel no va a revivir. Sí lo sabe, ¿verdad? La Carola no es Maribel, así que no te confundas. Maribel está muerta. Muerta, Omar. Y eso ya no tiene solución, aunque no te quieras convencer. ¿Estás en tu casa o no? ¿A qué hora llegas? Hilda firmó todos los papeles, Javier. Sí, lo sé. Fue mucho más rápido y más fácil de lo que nunca me imaginé. Te los quiero dar para que esto se ponga en marcha lo antes posible. Perfecto. Te los dejo ahí, entonces. Hasta pronto, Javier. ¿Señora? Ay, sin comentarios, Yolanda. Yo sé que tú vas a estar del lado de Hilda, pero yo solo estoy tratando de cuidar a mi hijo y a mi nieta. Es que ella está enferma, señora, y hacerle esto en este preciso momento, lo único que va a hacer es hundirla más. Pero si fue la misma Hilda la que firmó y aceptó todo sin condiciones. Porque no sabe lo que hace. La señora Pilar me dijo que la depresión posparto... Le dije que no metieras a más personas en esto. Esto es un tema privado, Yolanda. Y lo vamos a manejar así. Voy a salir. Javier, empecé a que le dejara esto en su casa. Yolanda, lo siento, pero es lo mejor para todos. Créeme. Ayer cuando dijiste que estabas buscando a Gonzalo, yo empecé a llamarlo. Y como no respondía, yo decidí venir hasta acá a ver si estaba. Cuando iba entrando al edificio, me encontré con Mabel. ¿Qué tiene que hacer Mabel en esta oficina? Bueno, en todo caso, cuando subí, efectivamente encontré a Gonzalo. Había estado bebiendo. Estaba completamente irreconocible. Tan agresivo. Me miraba tan extraño. Ni siquiera dejó que le hablara. Yo pensé que... Que iba a hacerme daño. Gonzalo sería incapaz de hacerte daño, Ignacia. Sí, sí. Yo lo sé. Pero había un brillo en su mirada tan especial que... Bueno... Cuando estaba con él... De pronto apareció Mabel. Me tomó por el brazo y me sacó a la fuerza de aquí. ¿Por qué hizo eso? No lo sé, papá. No entiendo nada, pero es como... Como si ella supiera qué le estaba pasando a Gonzalo y quisiera protegerme de algo. Por casualidad, tú sabes dónde está Carola. ¿Carola? No, papá, no sé. Bueno, lo primero que debemos hacer es ubicar a Gonzalo como sea. Una vez lo tengamos de frente, pues le exigimos que nos diga qué tipo de relación tiene con Mabel. Porque eso que ellos dos se conozcan... Es una verdadera y sobre todo una inesperada sorpresa. Perturbadora, diría yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Te encontré, hermanito. Te encontré. Y de esta si no te escapas.